Buenas tardes, siendo las 2 de la tarde con 11 minutos, damos inicio a la sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Le pedimos al secretario que toma lista de asistencia. Buenas tardes, Mireia Franco Barba, presente, Arturo Pérez Martínez, presente, Beatriz Plasencia Ramírez, presente, Francisco Javier Aceves Saldrete, Gerardo justificó su inasistencia por cuestiones familiares. Gerardo Pérez Martínez, presente, le informo, presidente, que hay 4 de 5 ediles. Hay corum, por lo tanto, se puede llevar a cabo la comisión. Le pedimos que pase al siguiente punto del orden del día. Doy lectura al orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, petición por parte del jefe de desarrollo rural para que se analice y en su caso se autorice la convocatoria preventa de semillas. Punto número 4, oficio suscrito por la ciudadana Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, mediante el cual solicita se autorice ejercer recurso de 200 mil pesos para el programa denominado incentivos a pequeños productores. Adquisición de semillas, con el fin de apoyar al menos a 100 pequeños productores agrícolas del municipio, con incentivos económicos de 400 pesos por el saco de semilla, máximo 5 sacos, equivalente a 2 mil pesos por productor. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Es cuanto, presidente. Si están a favor de la orden del día, les pedimos que se manifieste levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, punto número 3, petición por parte de la jefe de desarrollo rural para que se analice y en su caso se autorice la convocatoria preventa de semillas. Es cuanto. Bueno, pues este punto trata, nos solicitan el análisis y en su caso la aprobación de la convocatoria para las casas semilleras. Se pretende hacer una convocatoria para invitar a todas las casas semilleras a participar en este programa. Los requisitos son ser una empresa legalmente constituida, que vendan semillas nacionales, ofrecer capacitación al productor del día del evento mínimo de 20 minutos y presentar solicitud y propuesta semilla y precio en la jefatura de desarrollo rural. Temporalidad del 4 al 9 de marzo del 2022. Bueno, una vez que salga la convocatoria, pues se pretende que cierre el 9 de marzo para preparar todo para el programa. El programa se tiene contemplado que se lleve como una especie de expo el día 11 de marzo, para que todos los agricultores estén como a tiempo de participar en el programa y reciban sobre todo a tiempo la semilla que van a sembrar en este temporal. Y también la capacitación, porque la idea es no nomás que reciban la semilla, sino una capacitación para el correcto y adecuado uso de esa semilla. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Adelante, regidor, Arturo. Perdón, regidor, adelante. Presidente, nada más comentar, ¿dónde van a dejar sus solicitudes las empresas que desean participar? En la dependencia de desarrollo rural. ¿Y va a ser un solo ganador? No, no, no. Todos los que quieran participar, siempre y cuando reúnan todos los requisitos y estén dispuestos a brindar también lo que es la capacitación, van a ser parte del banco de semillas y el productor decide, el agricultor en la expo decide con qué marca le gustaría que se recibiera el apoyo o con qué caza semillera. Se les van a ofertar todas. Entonces, en vez de convocatoria, debe ser una invitación, Presidenta, porque una convocatoria es como para una contienda, o sea, para ver quién se va a quedar con la adquisición o con la venta de ese producto. Aquí sería una invitación a las casas semilleras para que se presenten ese día y exhiban su producto y el gobierno municipal, con los 200 mil pesos que nosotros autoricemos, pues, el hogar es el pago. Pero yo entiendo que una convocatoria es para los que se presenten, uno resulta el ganador. No sé si estoy mal, pero todas las convocatorias es para que se elija a alguien y de ahí él sea el que asusta a los productores, en este caso a los campesinos. Lo otro sería una invitación a todas las casas semilleras para que se presenten ese día que ustedes pretenden, o se pretende organizar para que los mismos consumidores, en este caso a los campesinos, digan yo quiero de este producto, ok, nada más tanto. Ahí es seleccionar a los campesinos primero, o sea, los primeros 100. Ajá, sí. Entonces, aquí sería en apoyos al campo, entonces la sugerencia sería cambiar la palabra convocatoria por invitación y a esto que describe, tal cual, con estos requisitos, es la invitación para todas estas casas semilleras a participar en el programa, donde posteriormente se reunirán todos en un… se haría una expo para que el agricultor se acerque a pedir a las casas semilleras y se lleve a cabo el evento. Entonces, no sé si lo ven a bien cambiar la palabra convocatoria por invitación o qué opinan. Adelante, regidor Arturo. Con su permiso, buenas tardes a todos. Yo considero que la diferencia entre convocatoria e invitación es… La convocatoria es cuando publicas y queda abierto a quien guste participar y que reúna los requisitos, y la invitación es cuando tú vas directamente con X persona a la invitación, o sea, cuando va dirigida o cuando es abierta. Más bien yo pienso que esa es la diferencia entre uno y otro, no sé si sea lo correcto, ¿verdad? Pero si convocatoria se publica y quien guste y que reúna los requisitos. O sea, invitación es que vayan directamente con uno u otro u otro, o sea, que sea personalizada, que sea dirigida la invitación. ¿Es correcto? ¿Alguien tiene alguna otra? Adelante, regidora. Yo considero que se puede quedar como convocatoria y seleccionar a los que mejor oferten la semilla. Yo creo que no hay ningún inconveniente en cambiarle a la invitación, para que también ellos promuevan el mejor precio, para que también los productores tengan un beneficio aquí. Se supone que se les va a apoyar con lo de la semilla, pero también a veces, dependiendo de los programas, a veces los productores de la semilla aprovechan que es el tiempo en que ellos la necesitan y los precios los incrementan un poco. Entonces, aquí sería dejar la convocatoria, pero que se seleccione a la cantidad de productores que den mejor precio. Y aparte, ¿cómo va a ser el mecanismo? Por ejemplo, una empresa semillera va a dar más caro que otra, ¿cómo vamos a sacar nada más ese monto exacto? Pues si no da… o sea, yo tengo una hectárea de para sembrar, ¿se me va a dar un saco? ¿Cuántos sacos? Pero hay que acordarnos que la ayuda está limitada, la cantidad por saco, independientemente de lo que cueste el saco. Por eso, en la expo va a haber diferentes casas semilleras, diferentes tipos de precios, pero al final de cuentas el agricultor elige la calidad, la marca de la casa semillera, o sea, él está consciente del precio que está ofreciendo esa casa semillera y dice, no, ok, yo quiero aplicar en este, yo sé que la ayuda del gobierno es la misma cantidad, independientemente del costo de la semilla, pero yo siempre he sembrado con esta, o yo quiero escalar esta nueva marca y demás, y de eso tenía la libertad. Tampoco por eso se podría limitar a decir, pues, las mejores casas semilleras, porque lo que queremos es tener mucha, la mayor cantidad posible de casas semilleras que estén ofertando, ¿para qué? Para que el agricultor tenga opciones para elegir. El apoyo en las reglas de operación está limitado a una cantidad por hectárea y tiene topes máximos por agricultor. Entonces, de esa manera no nos afectaría que una semillera dé un precio y que dé otro, porque al final de cuentas el que elige es el agricultor. Ok, entonces, si yo ocupo siete sacos, ¿el gobierno nada más me voy a poner cinco? O sea, siempre y cuando tengas un número de hectáreas, si nomás son dos hectáreas y ocupa, o sea, en realidad no necesitas los siete por el rendimiento del saco, pero sí está limitado. O sea, no puedes… agricultores que no tengan más de 20 hectáreas, que es lo que catalogan como pequeños agricultores, o más de cinco sacos, eso más que nada para las personas que necesitaran más, pues tampoco se les puede apoyar con más sacos, o sea, lo máximo. Lo máximo, yo ocupo 20 sacos, un gobierno nada más me voy a con cinco. Sí, ese sería el tope máximo, ¿para qué? Para que alcance el apoyo a más agricultores. ¿Y quién selecciona a esos 100 agricultores? A los agricultores, pues los agricultores van a tener también ya, o sea, tienen que reunir ciertos requisitos para participar ahí y yo creo que conforme vayan… perdón, no es que yo crea, conforme van solicitando el apoyo hasta agotar. Sí, o sea, no es algo que se vaya a priorizar o que tú sí, tú no, no, es quien vaya… quien asiste a ese día a la expo y quien reúna todos los requisitos, pues hasta agotar existencias. ¿O ese día se van a seleccionar? Sí, o sea, se les va a invitar a una expo, el programa de la preventa de semillas, pues se les invita también a todo el agricultor que va a sembrar dentro del municipio de Jalisco, del municipio de Tepatitlán, pues va a recibir esa invitación y quien asista y quien reúna los requisitos, porque uno de los requisitos tienen las reglas de operación es, o sea, que presente su credencial, su credencial agro… bueno, el nombre es larguito, es la credencial y que tome la capacitación, porque podrá llegar alguien y decir, sí quiero la ayuda, pero yo no me quiero quedar a un curso de capacitación, entonces no reúnen los requisitos, no podría aplicar al programa. Entonces, las 100 personas es conforme vayan reuniendo los requisitos, lo vayan solicitando y hasta ahí. A las 100 personas, a las primeras 100 personas que se inscriban y que cumplan, son los que serán apoyados. Sí, 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 y la invitación pues está abierta a todo el pequeño agricultor. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, pues si lo ven a bien, sometemos a votación. La autorización de la convocatoria del programa. Quien está de acuerdo, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Punto número cuatro. Oficio suscrito por la ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, mientras mediante el cual solicita se autorice ejercer recursos de 200 mil pesos para el programa denominado Incentivos a Pequeños Productores Adquisición de Semilla, con el fin de apoyar al menos a 100 pequeños productores agrícolas del municipio, con incentivos económicos de 400 pesos por saco de semilla, máximo cinco sacos equivalente a 2 mil pesos por productor. Es cuando. Bueno, este punto es más que nada, pues solicitar su autorización para el movimiento de la partida. La partida es la 441 Ayudas Sociales a Personas, del proyecto de la cédula presupuestal 64, que dice capacitación, asesoría y apoyo al productor agropecuario. Bueno, se les anexa por ahí la partida donde viene el presupuesto o el egreso aprobado, que son 200 mil pesos, que es lo que se tiene para este programa. Y, bueno, creo que ustedes no tienen esta copia, bueno, donde viene específicamente lo que es la partida 441, capacitación, asesoría y apoyo al productor agropecuario. Es nada más que se nos autorice, pues que se haga el movimiento para este programa. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Pues les pido, si lo ven a bien, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Adelante. Que si quede como, nos comentaron, de que quede como en el mismo dictamen, como el primero, el número uno de la historia, y el segundo, el primero y el segundo, lo de la conocimiento de los recursos, para que quede grabado en la sesión. Sí, muy bien, sí. Sí, saldría como un solo dictamen. Así es, es correcto. Siguiente punto. Puntos varios. No sé si tenga alguien algún punto vario. Siguiente punto. Clausura. Siendo las dos de la tarde con 27 minutos, damos por clausurada la sesión número ocho de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Agradecemos su participación. Buenas tardes. Gracias.